Mi nombre es Roberto Bolullo, soy consultor en temas de cultura e innovación. Llevo 12 años trabajando en áreas de innovación, producto de servicio y cultura y ahora hace tres meses he llegado a Bogotá. Uno para promocionar mi primer libro, La conexión creadora, y dos para empezar a trabajar con el ministerio, con MINTIC, concretamente en un nuevo centro de innovación. Que está creando en Gobierno Electrónico. ¿Qué es eso de la innovación? Pues probablemente eso que todos quieren hacer y muy poco realmente hacen. Es algo que es muy fácil hablar y más complicado hacer. O igual no tan complicado, pero lo que requiere es un cambio de mentalidad, porque al final la innovación es una actitud. Una actitud a la hora de abordar los diferentes retos y situaciones en los cuales nos encontramos como individuos, como grupos, como organizaciones o como gobiernos. Entonces, por ejemplo, hoy en la charla contaba cuatro cosas muy sencillas que podemos hacer para adelantar ese proceso de innovación. Una, que es conectar con los ciudadanos, conectar con las necesidades reales que ellos tienen, con su estilo de vida. Dos, co-crear con ellos, que no sea ya desde la organización o el gobierno que ofrecemos una solución concreta, sino que les ayudamos, acompañamos en el proceso y ellos nos acompañan para generar esas soluciones. Tres, aplicar la tecnología en ese proceso y cuarto, comentaba la idea de prototipar. O sea, no esperar a tener todo el dinero y el gran proyecto, sino cuando tengas una idea, al día siguiente, pruébala, testéala y mira a ver un poco qué pasa. Vale. ¿Para qué necesitamos la innovación en gobierno electrónico? Pues para muchas cosas realmente. Yo creo que al final el gobierno electrónico no deja de ser una herramienta del gobierno para conectar más con los ciudadanos, para resolver retos reales de los ciudadanos. Entonces, al final el gobierno electrónico es poner esa plataforma para poder ayudar a resolver los retos que está abordando el gobierno, por un lado, y por otro lado, que el ciudadano tenga mucha más participación en todo ese proceso, que pueda decir cuáles son sus necesidades, que pueda buscar él mismo también cuáles son sus soluciones, que pueda facilitarle la vida haciéndole trámites mucho más sencillos y mucho más rápidos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero al final el gobierno electrónico no deja de ser una herramienta del gobierno para hacer mejor lo que tiene que hacer, que es gobernar. Gracias.